Los hinchas están preparados para un partido de altos vuelos. ¿Quién impondrá su autoridad? Lo vemos ya. Muy buenas noches desde Cádiz. Esta vez nos hemos venido hasta el nuevo Mirandilla, la casa del Cádiz Club de Fútbol. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario y aquí estamos, dispuestos a narrar hasta el último detalle de este partido. Hoy tenemos un bonito duelo de la liga EA Sports. Veremos en acción al Cádiz que jugará ante el Sevilla. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Este es el once inicial del Cádiz, con Jeremías con al Ledesma entre palos. Medular de muchos quilates con Rubén Alcaraz que formará justo a Escalante, que organizará desde el medio centro. Y buscarán hacer daño a la defensa con dos puntas para intentar crear situaciones de peligro en el aro. Presión incesante para recuperar la pelota. Si robas el balón aquí arriba es más fácil montar un ataque. ¡Vaya manera de fastidiarle el tiro! Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Marcos Acuña jugará como defensa junto a Jesúsito Navas percutiendo por el lateral. Y MCB se encargará de materializar las jugadas. Oliver Torres. Suso. Recibe Jesús Navas. Está claro que el equipo quiere la victoria. Balón para Jesús Navas. Esconde el balón con potencia y habilidad. ¡Ojo que puede marcar! ¡Gol! Se caliente el derbi con el gol del Sevilla. No es para menos la afición local. Está que trina. No me canso de ver repetido ese mano a mano. Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta. ¡Jolazo tú! Ha sido el primer gol del encuentro. ¡1 a 0 en el marcador! Iván Alejo. Cris Ramos. Error y pérdida de Acuña. Oliver Torres. ¡Aquí puede llegar! ¡Aquí puede llegar! ¡Corta el peligro justo a tiempo! Oliver Torres. Jibril Sou. Bloquea, pero la entrega de nuevo. Vuelve a interponerse y bloquea. ¡Ojo que está avanzando metros! ¡Manda el balón al área! El centro acaba en nada. Roger. Nos vamos al intermedio en el nuevo Mirandilla. La primera parte ha sido bastante tranquila para él. En el buen sentido. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. ¡Los eventuales, todos los saltes! ¡Y 화� May 3,PS en 2007! ¡Losremos al perfectionchet! ¡Los días骯 polesana y venga a la mitad de summoned hacia el mal achieved Click сохран fire. ¡Los días siguiente primer! ¡Los días! ¡Los días chacun! ¡Los días! ¡Los días después! ¡Los días! ¡Los días amatorios! ¡Los días! Se juega de nuevo el Sevilla olido a sangre en la primera parte y buscará aumentar su ventaja. Palo para Jesús Navas. Pone fin al ataque. Ahí va el Cádiz buscando la manera de hacer daño, pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Jibril Su. Juega Oliver Torres. Mueven y mueven el balón en campo propio sin asumir riesgos. Cuando eres una marrategui, te la juegas a que el rival suba las líneas de presión. Ganando metros en campo contrario. La puede poner, la puede poner. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. Y van a lejos. Y con esto termina el ataque. Juegan en el último tercio. Esto puede acabar en gol. Obstruye el disparo. Muy bien. Entramos ya en la recta final del partido. Veinte minutos más y se acabó. Buscan el gol del empate, pero jugando con cabeza. Pues nada, aquí acaba el jugadón que tenía montado. Oliver Torres. Suso. Recibe Oliver Torres. Su. Buena oportunidad para colgarla. Balón para Jesús Navas. Obstruye el tiro, pero esto no acaba. La bloquea de nuevo. Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos. A ver quién enciende la luz. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Consiguen una ventaja de dos goles que va a ser muy difícil de remontar en el poco tiempo que queda. Ahí vemos el gol. Habían estado jugando mejor y poniendo más problemas al equipo rival. Y era cuestión de tiempo que llegara el tanto. ¡Vamos, gol, 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 gol! Con este ya se ponen 2 a 0 Está protegiendo el balón con todo Maxi Gómez Quiza Carceler Escalante Espera que parece que nadie para esta jugada Pues aquí se acaba el partido con la derrota de un Cádiz Que no ha dado el nivel suficiente para llevarse ni un punto No le busques más pies al gato Miguel Ángel No ha jugado su mejor partido y punto Ahora tiene una semana de entrenamientos a tope por delante Tiempo suficiente para mejorar los errores que han cometido hoy Creo que hoy se ha gustado sobre el terror de juego Pues una gran actuación de este hombre y además su equipo se lleva la victoria La suerte le sonríe La suerte le sonríe